En esta formación vamos a ver cómo hacer un estilo de flequillo abierto. Vamos a aprender a encajar este estilo de flequillo sobre todo en los rostros redondeados para favorecerlo. Lígido a cualquier nivel de formación. Si quieres verlo paso a paso, suscríbete a Modumbi y te contamos todos los detalles. No te lo pierdas. ¡Suscríbete al canal!